Era muy padre porque Brad Pitt se grabó en el Real de Catorce y ponían standings para las estrellas. Estaba el standings de Brad Pitt. Uno que en medio se parecía. Es el doble, el standing es el doble. Él venía desde San Luis Potosí, de Zacatecas, de Nuevo, hordas de mujeres a ver a Brad Pitt. Y el Brad Pitt nada más se paraba en el set para cuando tenía que grabar su escena y se iba. Entonces estaba el standings y todas pensaban, ahí está Brad Pitt. Y luego me decía, sí, hola, sí. Pero no era Brad Pitt. Pero no era Brad Pitt. Bienvenido a Revelados. Aquí podrás escuchar lo que en otros lados callan. Revelados es un podcast que se adentra en las experiencias de la vida de nuestros invitados para reflexionar, divertirnos, aprender y conocer directamente de los protagonistas cómo sucedieron los hechos. Amigos, fieles seguidores de Revelados, una vez más, su servidor, Juan Carlos Tino Corripoli, por supuesto, el capitán Jebuniel Danini, en un capítulo. Hombre, ya saben, como están ustedes acostumbrados por nosotros, con una personalidad maravillosa que nos parece que lo hemos visto toda la vida, yo sé que no es así, el maestro José Carlos Rodríguez. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Por fin se nos hizo. Por fin. Mi José Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Ya sabes que hay cariño, hay aprecio. Qué bueno que estás aquí con nosotros. También es un gusto para mí. Además sabemos que vienes volando porque estabas ocupado. Estabas ocupado. Estoy ocupado. Ya vine vieja, ya me voy vieja. Ya vine vieja. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bastante bien, gracias. Pues ahí haciendo cosas y estoy en la Compañía Nacional de Teatro, me absorbe muchísimo, pero he tenido oportunidad de hacer una que otra cosa y con permisos para la tele y el cine. Como siempre. Entonces siempre nos ocupamos lo bueno. Los actores buenos siempre están ocupados. Que tu boca sea de profeta. No, claro que sí. Yo creo que eso es lo más importante. Exacto. Porque estar actuando. Exacto. Si no, entonces se siente uno. ¿Qué hay que hacer? No tengo sentido en esta vida. No, suele pasar eso. De esas cosas que, de los personajes que uno ve, uno agarra una serie y digo yo, ese señor, lo he visto yo toda mi vida y comienza uno a desarrollar un afecto como televidente, como espectador. Ha pasado así en la calle que las personas sienten ese aprecio y dicen, señor. Sí, me ha pasado hasta, yo lo conozco, casi. Usted hasta, creo que hasta ha estado en mi casa. Sí, claro. No me acuerdo, recuérdeme. Le digo, sí, sí está en su casa, pero no he comido. Es que eso es justamente cierto. O sea, está en la casa de las personas. Exacto. Y entonces me quedo así, ya, después del actor, no, pues, ¿qué soñé? Ah, con razón, usted salió en tal y en tal. Sí, sí. Pero la primera, muchas veces me dicen, ¿usted ha estado en mi casa? Pues sí, de alguna manera sí. Qué bonito. No es que es cierto. No, maravilloso es decir, usted ha estado en mi casa. Eso está padre. Por supuesto que ha estado en tu casa. No, y luego este hombre que luego nos hace reír y llorar y la chingada. No se nos va a olvidar. No, hombre. Qué bueno. Bueno, aparte, yo tuve la oportunidad de trabajar con él y es, aparte que somos buenos amigos, es un actorazo, súper profesional, hasta nervioso se pone un chingón. Al lado de José Carlos. ¿Acabas de hacer alguna película o...? Hace, ¿qué habrá sido? Un mes y medio, un amigo que está en Nueva York, que tiene sus producciones aquí de pronto. Seiba Productions, hizo una comedia, hizo un papel pequeño, pero muy divertido, de un juez, de estos que tratan de negociar las broncas entre los divorciados. Muy divertido porque era un tipo con narcolepsia, que es que se quedan dormidos a la mitad, ¿no? Entonces, daba la discusión y... Pero lo peor es que seguía huyendo, ¿no? Entonces, despertaba y seguía discutiendo. Fue un personaje muy, muy divertido, muy gozoso. Muy gozoso. ¿Y hace cuándo va a salir? Pues, supuestamente, este fin de año pasían todo lo que se tenía que hacer. Sí. Y que, pues, era a principios del año que entra, no sé, marzo, abril. Pero bueno, eso es como la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Hice una serie el año pasado, aquí va a salir en agosto de este año y... Es que se tarda a veces, ¿no? Se tarda. Así pasa, ¿no? ¿Ha habido series que definitivamente no han salido? O sea, no han salido. No han salido. Digo, he hecho algunas... No, pero creo que sí han salido. Quizás no en los canales que ellos hubieran querido, pero han logrado colocar el producto. Ah, sí. Pero, pues, siempre es la aspiración de colocarlo en las grandes plataformas, ¿no? Ah, no, por supuesto. Donde haya una plataforma, pues, una visualización más amplia del público. Pero que la ponen, la ponen. Pues, sí, porque no van a perder. Sí, no, pues, acaban. Van a buscar la manera de colocarlo. Mucha inversión, ¿no? Yo tengo aquí un producto debajo del brazo, pero hay que ponerlo. Claro. ¿Verdad? ¿Quién es José Carlos Rodríguez? ¿De dónde viene? ¿De dónde es? Pues, nací en Guadalajara, Jalisco. Bueno, yo sí sé, ¿verdad? Pero para que nos... Para que Dios sepa. Pero a los cuatro años ya mi familia se vino para acá y me considero totalmente chilango de feño. Sí. Vivíamos en la colonia San Rafael, toda mi familia. Una casona de esas maravillosas del porfiliato. ¿Qué más? Después de... Yo digo que hice todo el circuito de CEU porque entré estudiando bioquímica, después me cambié a biología, después me cambié a ciencias políticas y ya me fui al circuito intercultural universitario y estudié la actuación en el CUT. ¿Y qué te dio? ¿Qué te dio por eso? ¿Qué dijiste? Pues... Esto no me gusta, esto no me gusta. Exacto. La insatisfacción. Te da la impresión, dice, bueno, ¿tú qué quieres al final, no? Exacto. Casi. Sí, porque está cabrón, ¿ah? Estar en una... Luego, no, esto no lo quiero. ¿Tomar la decisión? ¿O a veces darle el gusto a los papás? Sí, bueno, mi decisión primera estaba en el séptimo semestre de bioquímica. Dije, papá, ya no voy a seguir la carrera. ¿En séptimo? Sí, sí, se enojó tanto que me dijo, fuera de mi casa. Sí, de tu alma. ¿Y qué le dices? ¿Me quedo? No, me voy. Ah, me voy. Sí, sí, no hay bronca. Este... Nada, después hicimos las paces, sí. Sí. Pero bien todo, pero... Primero, sí. Pero primero fue rudo. Después, como seguí ahí con la inquietud de biocientífica, me cambié a biología. Pero como ya tenía que trabajar, sí, se me estaba gustando, me validaron algunas materias de bioquímica y me estaba gustando, la verdad, pero de jueves a domingo se iban de prácticas fuera de la Ciudad de México. Y pues en el trabajo me dijeron, no, hice de todo, ¿no? Fui mensajero, fui atendiendo a una oficina, de todo lo que fuera posible. Y ya, pues era de jueves a domingo, en total, dije, pues es absurdo que esté aquí, que sea cuando vaya a terminar y ya. Porque esas materias de jueves a domingo, pues eran principales y no podía posponerlas, eventualmente iba a tener que faltar algún día de jueves a domingo, uno de los años. Y entonces me cambié a, bueno, me cambié a estudiar periodismo y comunicación cognitiva en la universidad, también ahí mismo, en la UNAM. Pero ya estaba yo en el segundo semestre terminándolo y dije, creo que no es lo mío. Y me recuerdo a mí mismo sentado ahí en una de las islas, camilando como el mechador de bodán, ¿qué va a ser de mi vida? Y entonces pensé, dije, pues igual lo que me gusta es lo que siempre ha sido mi hobby. La actuación, el teatro. Y entonces empecé a como acercarme a grupos. Desde que estaba yo en biología, en la época de las peñas, no sé si ustedes se acuerden de eso, porque son jóvenes. Muy jóvenes. El mejor, menos posible. Eran estas donde se cantaban canciones de protesta y la canción. Entonces ahí estuve en una, se llamaba La Peña, en Ukelima, a mí no me acuerdo, estaba aquí cerca de Marruecos, y hacíamos cosas de poesía coral y la canción. Y me divertía, pero todavía era así como, pues, ¿será que me gusta esto? No sé. Y ya cuando estaba ahí en Ciencias Políticas, decidí indagar, ya más puntualmente. Entonces fui a la Facultad de Filosofía y Letras, fui a la escuela de Limba, que todavía estaba en el Centro Cultural del Bosque. Había un edificio ahí que era la escuela. Me asomé a, no recuerdo otra escuela que había por ahí, y al CADAC, que todavía estaba Héctor Azar. Y había un taller de, que estaba dando, se presentó en la UNAM una obra padrísima de Juan José Gurrola, bueno, que él dirigió. Lástima que sea puta. Y yo me quedé así y dije, wow, este es el teatro que me gustaría hacer, el tipo de actuación. Entonces me metí al taller con él, pero Juan José Gurrola, que era un genio de la escena, pero con todos esos claroscuros que implica, no siempre estaba al cien. Y un día fue un maestro universitario al que le debo mucho, al taller de visita, José Caballero, y ese día, pues ese día venía particularmente, pues con sus detalles de conducta, el maestro Juan José Gurrola, que a mí me trataba siempre muy bien, no tengo ninguna crítica. Pero bueno, salí yo un poco decepcionado diciendo, pues es que por aquí no es. Me ve este maestro y me dice, ¿tú qué quieres hacer? Y digo, no, pues yo quiero ser actor, pero pues así no se puede. Y me invitó a ver una obra, esto era 1979, la honesta persona de Szechuan, que dirigía a Luis de Tamira, en el Teatro Ciudadela, ya no existe. Si vas, búscame, y te gusta, búscame al final de la función. Y fui a verlo y, otra vez, esto es lo que quiero hacer más que lo de clase. Sí, me encantó, ya lo busqué, me dijo, bueno, pues esto es lo que hacemos en el Centro Universitario del Teatro, en el PUT. Pues sigue los procesos para que te acepten. Era octubre, en enero salía la convocatoria del ochenta, seguí todo el proceso, me aceptaron, ya ahí estudié la carrera del ochenta, el ochenta y dos. Pero, ¿cómo es el proceso? Es complicado. Pues primero te hacen, entradas papeles, ¿no? Que hay estudiado la prepa, o que tengas que ir a la universitaria, etcétera, etcétera. Después, este, te hacen una entrevista, que donde te martirizan psicológicamente, pero como que es un poco, yo creo que para ver ahí el... El temple. El temple, el temple, y después es un propedéutico como de tres, cuatro meses, en ese entonces. Cuando entramos, el primer día del propedéutico, hicieron solicitud, seiscientas y tantas personas. En el propedéutico, había doscientas quince. Al segundo día, éramos ciento veinte. Al tercer día, setenta. ¡Hijo de noche! O sea, de ese nivel era una... ¡Qué madera fuerte! Sí. De tal manera que al final, quedamos como, por eso creo que como treinta, de todos esas bolas que entramos. Y de esos treinta, nos escogieron a doce. Y ahí ya. Y ya te quedas, ¿sabes? Uh-huh. Que ese, en la, la actuación, era la única carrera, donde no se podían, validar, ah, sí. Anteriores. No, no, no. Era de cero. Sí, 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 o sea, reprobaste actuación. Pero te voy a decir, que desde el primer día que entré a eso, dije, de aquí soy. O sea, puro inútil como yo. Un inútil. No, pero ya, de hecho, siete, se me hizo esa, ay, cuántos sacados, allá, no es todo inútil, porque el deber se hizo. Sí, bueno, o sea, yo fui necio, hasta que me encontré lo que me gustara, ¿verdad? Pero. Entonces, sí, estuvo muy bien. Y bueno, pues ya de ahí para el real. ¿Cuántos años llevas de actor ya? Pues salí en el 82. Digo, he tomado mis cursos así de actualización, tomé después perfeccionamiento actoral con el maestro Héctor Mendoza, estuve un año en el Listra Aspect Theater Institute en Nueva York, este, después tomé aquí otro curso. O sea, que siempre hay que estar. Actualizándose, Actualizándose muy bien. Hay una película que a mí me gusta, bueno, hay muchos estudios que me gustan, pero hay una, ¿te acuerdas? Una, una donde la hicieron en España, creo, era americana, que salías tú. Ah. ¿Cómo se llama? Se llama Vantage Point, este, justo en la vida, o sí. Algo en la vida. ¿Cómo se llamaba el, cómo se llama el actor ese que sale ahí? Era, de un presidente, el presidente de los Estados Unidos. Liam Hurt, él era el presidente de los Estados Unidos, y lo rato aquí, y él llegó un par de cenitas ahí. Ah, pero super chingonas se quedaron, ¿no? Sí, y este, ya falleció, el Jim Perk. ¿A poco? Sí. Sí, falleció hace tres años, que un par de años. Este. Oye, actorazo también, ¿verdad? Sí, sí. Pero fue hecho aquí en México, parecía España, porque. Ah, sí, fue hecho aquí. Llegan. Ah, sí, supe, en un estadio, ¿no? Este, llegan los, esta era una película de medio presupuesto, 43 millones de dólares. De medio. Los de grande son de 80 para ron. Entonces, reprodujeron la plaza de Salamán, de Sevilla. De Sevilla, sí. En Gran Sur, todavía no, todavía no había estas construcciones que había ahora no existían. Ajá. Y entonces, así, la directora de arte brillante, Brigitte Brough, que es alemana, pero que estuvo aceptada en México, en México, pero ya vive en Los Ángeles, hizo una copia exacta de la plaza de Sevilla. Y entonces, por eso parece que es España, o sea, todas hizo aquí. Y les quedó igualita. Sí, sí, sí. Y cómo se llama esa parte que yo vi cuando matan, el cuate ese que tú estás ahí. Sí. Que tú estás hablando y todo, ¿no? Ajá. Pues estuvo chingona. Vean, está súper buena. Era nuestro decir, siete cámaras, ocho cámaras. ¿Ocho cámaras? Ocho cámaras, pam, 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 era una cosa de coordinación y una falló. Una falló. Y como quería el director que fuera una toma de ellas, de esas, tuvieron que hacer el parcial de ese cachito que no, que no se pudo, que no cobró la cámara. No, pero si estás, no, no, esa película te emocionas, está muy buena. Sí. Desde que va a caminar y se supone que era el doble del presidente ese cuate, ¿no? Que supuestamente aquí, como sabían, que siempre ahí están en riesgo, entonces contratan un doble para que lo veas. Exacto. Claro, y el presidente está en frente arriba, ¿no? Viendo, viendo cómo lo matan, según, ¿no? Sí, está padre, está padre esa película. Sí. ¿Y qué otras películas tú has hecho en participación así con producciones americanas? Pues nada más, esa y otra con, se llama La Mexicana, esa es con, este, Junior Roberts y el otro, pero también es un papelito más chico. ¿Y Brad Pitt? Soy ahí el front desk man del hotel ahí en el pueblo, ese abandonado. Entonces llega Brad Pitt a decirme, oiga, ¿cómo no ha llegado mi pasaporte? ¿Ya me urge? Yo le digo, pues así es, muy bien, ese señor que estaría acostado, lleva dos años esperando su pasaporte, aquí tengo que esperar, y vas a decir, el pueblo de Kansas y pues ya se va la peluca, y ya no hay de España. ¿Y cómo te pareció el trato con Brad Pitt? ¿Qué tal? Pues bien, bien a secas, tuve más química con William Herb. ¿Era más mamón esto? Sí, y aparte la industria americana, bueno, que se replica un poco aquí en México, como que, si eres actor así, y estaba en su momento Brad Pitt, el Junior Roberts, entonces, no me toque, no me toque, Ah, sí. Era muy padre, porque ese Brad Pitt se acabó en el Real de 14, y ponían, ponían standings para las estrellas, ¿no? Sí. Estaban standings de Brad Pitt, uno que ni medio se parecía. es el doble, el standings es el doble. Él venía, venía desde San Luis Potosí, de Zacatecas, de Nueva York, hordas de mujeres, a ver a Brad Pitt, a Brad Pitt, y a Brad Pitt, nada más se paraba en el set, para cuando tenía que grabar su escena, y se iba, estaba en standings, y entonces, todas pensaban, ahí está Brad Pitt, y luego se dice, sí, hola, sí, jajajaja, pero no era Brad Pitt, no era Brad Pitt, no, no podían tomarles fotos, no podían pedirles autógrafo, nada, muy cerrado en todo, sí, muy cerrado. Sí, pero el mismo trato lo tienen con usted, a veces se le puede acercar, pero el beso todo. Sí, no, digo, cuando le decen así, nos saludamos bien, nos platicamos breve, pero como más abierto, como más actor, de batalla, William Hurt, ¿cómo vas a decir? platicando, es que se hace mucho en la tele, y de así, y si somos, y de ahí, a ver, alcanza bien. Este, ¿qué aquí sucede? Sí, aquí es donde se hace, eso va a suceder, ahí no puede ser. Ah, perdona, no te quise quitar la venda de eso. Ah, no te quise quitar la venda. Bueno, y esa, esa obra de muchachas, y te va a suerte, ¡ah, no se calma! No, no, ahí el guapo, en la ratita. Bueno, ahí, ahí porque había una competencia fuerte, pero, ¿otras predicciones? Ah, no, bueno, sí te entra también, papapachas, ¿no? Digo, yo, no, no, no soy fan de dar autógrafos, pero no, no, no le saco, no trato mal a las personas, la verdad es que yo me mantengo un poco aparte de las, luces de prensa y esas cosas, ¿no? pero eso es difícil, me imagino que es difícil, porque están los programas por amas que quieren información interesante y nueva, y bueno, por supuesto, un comentario, que ellos en el web, pues quizás antes al principio me buscaban, pero yo que veían mi reticencia, ya no me buscaban, ya no, ya no, es como cuando uno tiene hijos, ya no me invitan a la fiesta, exacto, ¿no? Pues sí, porque, no sé, tengo amigos, ¿no? que puta, de pronto para, perdón por mi francés, este, de pronto, pues, ¿qué hago para hacer un escandalito para llamarla? Para llamarla a tu francés. Porque sí, ¿viste que sí se usó para eso? ¿Ese es el propósito? Pues sí, ellos, están apagados, muchos dicen que no, pero sí, sí, no, ay no, sí, sí, cómo no, pues es como para retomar tu cara, porque bien puedes decir, bueno, pasó esto, ya no la hago de jamón, me callo la boca y sigo, ¿no? No, entonces, ay, es que me pasó esto, me pasó el otro, el, el medio en ese sentido es agresta, y yo la verdad es que soy, en el fondo, tímido, y no, no sé cómo comportarme en esas, en esas cosas, no, no tengo videos. No, no, es que sí, es que hay que hacer un escandalito para ver cómo, no, vamos a hacer uno, vamos a hacer uno, no, no, oye, se defiende muy bien, ¿y tú qué no querías? ¿y tú qué no querías? No, 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 pero sí suele pasar, sí suele pasar, ¿verdad? Sí, sí, con varios, sí, sí, varios que conocemos, no vamos a decir nombres, pero, no, no, no me voy a decir, pero sí, pero sí, hay varios, ¿será que sí? ¿qué queda la duda? Bueno, quédate con la duda, mi hermano. No, amigos, claro, porque como me gustan a mí las notas de espectáculo, en el momento en que yo sepa que no es cierto, pues ya no lo siento. El problema es que no lo saben hacer bien luego, y ras. Oye, siendo actores, caray, cómo no lo hacen bien. Pero es parte de la estrategia, ¿no? De la estrategia del comercio, o sea, ya te atraparon. Claro. Pero, y la verdad, si no vale la pena, o sea, si funciona, o, no sé, lo que uno ha visto. Yo digo que a algunos sí les ha funcionado. Depende de lo que hagan, de lo que digan. Pero, sí, yo creo que la inmensa mayoría no. Sí. Pero a algunos que otros les ha funcionado. Tengo lo que decir, de todas maneras, no va a ser un movimiento arriesgado. No lo haría yo éticamente, ni, o sea, vaya, ni siquiera. Bueno, pero es que tú no lo necesitas. No, no tengo, no, hay veces que sí, pero, hay veces que sí, pero no, no recurres, pues. Sí, no recurro y no tengo la personalidad para hacer. Sí, claro. No tengo, o, o que de repente, deja las ventanas abiertas. Ah, ah, ay, lo vimos. Sí, no, 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 te digo que ya, aunque ya no es en mi caso. O sea, dejo las ventanas abiertas, ni los pajaritos. No, pero sí, por ejemplo, si llega a pasar, por ejemplo, alguna injusticia de algo, ¿me entiendes? Eso, eso sí. Sí. Si lo manifiestas o no. Sí, sí lo manifiesto, pero no, ya no voy y busco una nota para que. No. Me vienen a buscar a decirme qué opinas de tal cosa. Pero si llegan y buscan. ¿Usted qué opina? Ah, si llegan y buscan, pues sí, y tengo un punto de vista, yo sí lo digo, claro, para esas cosas, que tampoco va a ser algo para el juez. Entonces también hay que evitarlo y decir, como consejo para los... Y es ahí donde digo. La verdad que dicen, este, no lo hagan, no lo hagan, pero si lo van a hacer, haganlo. Es que el medio es muy agreste, porque de pronto eres un producto. Digo, no es mi caso, ¿no? Pero hay compañeros actores que se... Es humilde, es humilde, por eso lo quiero yo. No, de veras, por eso lo quiero yo, chingada. Por eso, pero te vuelves un producto, y entonces entras en una dinámica de así es, ¿no? Y de pronto, pues sí, hay muchos ídolos de barro, ¿no? Otros que sí se lo merecen, otros que ya se gastan tanto en eso, que van perdiendo su quehacer artístico. O sea, hay de todo en la viña de ser mayor. Pero, pues es una... Por ejemplo, no es que sea igual, pero un poco parecido, como el cine gringo. O sea, ver a un actor joven con talento, los estudios la invierten, y ya se vuelve un producto, y entonces el actor decide qué películas hace, qué películas no hace. Y entonces, sin caer en las frivolidades que de pronto puede haber, pues sí se volvió un actor iconográfico que está, que sí les interesa saber qué es lo que opinan, ¿no? ¿Te ha pasado que te ha llegado algo, un guión que dice no? Sí. Sí pasa, que bueno, que se puede elegir. Sí, hay veces que me cuesta, o sea, digo, ¿para qué dije que no? Sí, porque a veces yo digo, si será, no, y que hubiera sido, algunas cosas sí que uno se iba a... No, pero sí sabes que... si lo hubiera hecho. No, o sea, no, o sea, si lees y dices, esto está muy mal, o sea, no, 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 de plan. No lo voy a hacer, Y entonces, de lo que te arrepientes es decir, debí haberlo hecho porque me hubiera mantenido, en el candelero, o me hubiera ganado un dinero, o sí, o así, pero no, no, no me arrepiento. O sea, hay cosas, generalmente lo que digo que no, a veces es porque no tengo tiempo, que no es las más, y las veces que rechazo a un proyecto es porque verdaderamente, y ahí si no hay remordimiento. No, pues no dices no. Man, que después pare con pobreza. No lo voy a hacer. Entonces, quiere decir que parte del trabajo también, es decir que no. Pues sí, después te ganas el odio, ¿no? Ah, ese es lo que me parece. Después te ganas el odio porque, por ejemplo, he venido muchas veces que por cuestiones de tiempo, de trabajo, pues no pude hacer algo, y es que no quiso trabajar conmigo, la canción. Ya se le subió. Sí. Carlos, no sé, no sé qué. ¿quién es él? ¿No? Y después. Pinche mamón, y así. Después los otros que me ofrecen cosas que no me gustan, pues sí, sí les digo honestamente, no, está mal tuyo, no. Ah, sí, de plano no, yo no tengo tiempo. Afortunadamente, tengo ya representantes, y un representante. Y hace el filtro. Y ya hace el filtro, le digo, güey, no, tú me arregla, te diles lo que me gusta. No, no, no. Es que tú eres penoso. Lamentable. Pues no, sí. Además, además, sí, como que te ponen en los zapatos el pobre. Sí, dices, no, pobre cabrón, ¿cuesta? ¿Fa qué lo? No, y lo peor es que ya ve el guión, dices, tú estás terrible. A mí me tocó matarte en una película, la que hicimos, ¿te acuerdas? Me tocó matarlo a José Carlos, mucha muerte chingona que me aventé, hachazos lo maté. ¿Qué pasó? ¿Se pudo robar la película? No, esa película no la robaron. No me digas. Ay, qué respeto. No la robaron. ¿Y dónde quedó? Pues con la que se la robó. Ah, con la doctora. Sí. Sí. Nos hicieron la firma a todos ahí. Ah, pues no, vale. Y fueron a sacar el certificado, sí. Y adiós. ¿No lo has podido colocar? No, pues es que hay que conocerlo esto. No, nada más es para presumir, tengo una película. José Luis Penagos estuvo ahí con nosotros. me contaste que falleció, falleció mi José Luis, Ponchito Muguilla también, que estuvo con nosotros en esa película, murió. ¿No? Este, sí, José Luis Penagos, y tenía relaciones, hice, en Colombia, hice eso, y algún guión, que le lo voy a hacer con él, aquí en México. Sí, me sorprendió, José Penagos. Sí, hombre, por cierto. Oye, mi José Carlos, y estás ahorita, ¿vas a hacer obra o estás? Sí, estoy en un, yo me considero más gente del teatro, la verdad, porque los procesos son, más, este, apuntados al actor. Bueno, eso sí, eso sí. O sea, el teatro es el espectáculo, el actor, no es porque no haya ni escenografía, ni, o sea, que todos, decía justo este maestro, Juan José Borreola, que el teatro es todos pone, ¿no? ¿Sabes ese cuenito que es? Sí. Que es, oh, guitarra. Sí, sí. Este, bueno, no sé, el escenógrafo, el técnico, el director, los actores, ¿no? Y la obra a veces hace pum, explota, y a veces que ni así. Pero bueno, como tienes tiempo para preparar el proyecto, entonces vas enseñando la obra, vas conociendo la obra, lo que tienes que decir, ¿por qué lo tienes que decir? Ahora sí que el clásico, ¿de dónde vienes y a dónde voy? ¿Por qué estoy peleándome por esto? Entonces tienes tiempo como de indagar en tus herramientas como actor para crear un personaje. Entonces se vuelve muy interesante el proceso. No siempre se logra, ni siempre se puede, pero en general, dijéramos que en teoría así va sucediendo. Y se lucha por eso. Y se lucha por eso. Entonces, me gusta ese proceso. Y creo que entonces lo que quieres decir, en contubernio con el director, se vuelve más certero. Más lo que quieres decir. En cine, el ojo es el del director y el arma en el espectáculo. Y a veces uno como actor va dando palos de ciego a ver qué es lo que vas a hacer. Y particularmente aquí en México que no hay tiempo para preparar a los personajes. Sí, no sé, para poner ejemplos de Joker, es un personaje que no se hizo de la noche a la media. Este señor lo contrató un año, año y medio para hacer esa maravilla de personaje. ¿Y tú por qué crees que no hay tiempo aquí? ¿Por falta de presupuesto? Falta de presupuesto porque el tipo, aunque ya hay una industria, el tipo de industria que hace está muy débil, y no hay tiempo. Y los directores se han hecho a ese estilo de producción. Difícilmente alguien va a decir, bueno, a ver, voy a contratar a la geruría del anime para que me haga el piloto que se estampó en el pico de Toluca, ¿no? Sí. Pero quiero que tengas estas características, entonces te voy a contratar un año antes para que, bueno, ya sé que es piloto, pero vas a ver que no lo fueras, entonces vas a aprender a ser piloto, vas a aprender el lenguaje del piloto, cómo reacciona un piloto ante los eventos, cómo es su vida, ¿no? Entonces vas... Preparándolo, construyéndolo. Construyendo, creando al personaje y construyéndolo convincentemente. Aquí generalmente, pues ya vi a tal actor haciendo tal cosa, y lo gastan, ¿no? Madre, ¿no? Una, dos, quinientas veces. También Alcázar, que es muy buen actor, nos van a usar de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Sí. Entonces ya no, porque no hay este tiempo para prepararlo. Sí tiene que ver con el dinero, y que los, el medio se ha hecho así. Sí. Tú tienes, no sé, por decir, ¿sabes qué? te voy a contratar a tal actor, el primer año, ¿no? Empezamos a hablar en febrero, de contratos de New England, y esas son las características que hay en mis personas. Los otros sí, ya tengo muy claros los tipos, todo eso, pero mi núcleo de los principales, ya sé cómo los quiero. Sí. Y entonces, hagamos esa película, ¿no? La película de Bram Stoker, de, de Drácula, también, al tipo lo contaron ocho meses antes, para crear ese personaje. Así le pasó a Armando, Armando Hernández, con la de Chávez, aquí estuvo con nosotros, y justo lo que estás diciendo es cierto, eso nos contó, que a él lo contrataron desde, muchísimos meses, creo que fue un año antes, ¿no? No, seis meses. ¿Seis meses? Seis meses, pero estuvo bien. Digo, no es que haya sido a Armando Hernández, pero sí se le veía un cuerpo de boxeador. Sí, 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 le veía así, sí. En ese entonces, ¿no? Sí. Y aquí es, pues voy a hacer una película de boxeador, o sea, con que voy a ir al gimnasio, me marqué tan tonto, y el cuerpo de boxeador es diferente y particular. Es muy atlético, ¿no? Es atlético, muy marcado, muy... Y más que, pero tienen ciertas características, porque trabajan mucho los brazos, las piernas, y evidentemente el abdomen para persistir, pero es un tipo de cuerpo que está trabajando para esas partes, el cuerpo. Sí. ¿No? ¿Señor Rocky no está bien pensado? Pues no, pero no, pero no está mal. No está mal. Es, o sea, creo que a nivel de producción de cine, de teatro, debe haber de todo. Lo malo es que aquí en México se recargue en un solo lado. Sí. No hay de lo otro. O hay de estas películas muy de comedia romántica, o está el cine, que yo digo que no es arte, sino cine documental, ficción documentada, ¿no? Ah, y voy a hacer un, este, ¿cómo se dice? Una denuncia, ¿no? De cómo los narcos matan a la gente en los pueblos, ¿no? Entonces hacen una historia que es casi un retrato de la realidad, pero no hacen una abstracción de esa realidad. Vuelvo con el ejemplo de ellos, de este choco, ¿no? Es un asesino, está loquito, pero vas entendiendo la crisis social que hay en ese lugar y por qué el tipo este se convierte en esa persona. Es decir, si hay un marco que engloba todo ese momento de todo el trayecto de ese personaje. Sí. Y entonces se vuelve, es injustificado, no es asesino, pero entiendes las razones y los resortes que lo llevaron a tal evento. Sí, eso es cierto. José Carlos, dime la película que más te gusta y la que no te gusta. Que digas, esto me gusta, esta no me gusta nada. Este, es que tengo varias que me gustan. Ahí te va, ¿no? A ver. Era una vez en el oeste, Once Upon a Time in America, o hablas de mi carrera. No, 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 no. Ah, en general. Sí. Ah, ok. Me gustan los dos padrinos, me gusta, este, Eras una vez en el oeste, más para acá. Por ejemplo, El Quinto Elemento me gusta mucho, porque aunque sea es una farsa y todo eso, va muy bien realizada. Cosa que su segunda película de este auditor, dices, ¿qué pasó? pues vendes un nivel y después te... Y luego la cargas, por sí. Exacto. Este, ¿qué otra película así me fascina? Mexicana, por ejemplo, Los, La Señora Morales, porque, por eso, de Córdoba, no le digo, no le digo, mucho. Sí. Tengo varias. Y de las que no te gustan, o una que no te guste. Pues también tengo varias, pero de las que se me da memoria, los últimos, Batman, por ejemplo, dices, pues caía en el garrito de la publicidad, porque son... Y en general, entonces, cine gringo de mucha producción, así que explotan aves y se mueren y saltan y ya, ¿verdad? Pues no hay historia, ¿no? O sea, está lleno de parafernalia. Sí. Y aquí, pues, sí, no, hay muchas comedietas que no terminan. Muchas que no. Y de tu carrera, ¿cuál es la que más te gusta? Fíjate que hay, es una que está encerrada en la UNAM. ¿A poco? Yo muy, yo casi estoy cerrando de la carrera. Y un director que se llama, Ramón Cervantes Saudén, que se dedicó a editor y ahora es director de audiovisuales en el Departamento Audiovisual del Universo. Es una película maravillosa que se llama Un fragmento de su cuerpo. Entonces, sacó la historia de una tita mínima de un tipo que se había dinamitado en una construcción. Y él hace toda la historia, se inventa una historia de cómo llegó ese tipo a esa. a esa situación. Y entonces, estuvo padrísimo porque aparte tuve tiempo como acabas de salir en la escuela, pues, me metí a vivir la vida de un ser marginal, ¿no? Ah, sí. Y este, fragmentos de un cuerpo se llama. Esa es la que más me gustaba. Y ¿sabes quién la fotografió? ¿Quién? Emanuel Uweski. Ah. También saliendo del Cuec. Del Cuec, sí. Este, después se han hecho otras que me han gustado, ¿no? Por ejemplo, de la saga de la abuela, el cumple de la abuela, es, fíjate, paradójicamente, es con la que menos tenía el dinero y fue la mejor. Fíjate. Es que la historia, la realización, la creatividad. Exacto. Y porque no había nada y entonces el director se abocó a los sectores. Y en la segunda, que fue, eh, ¿cómo voy a decir el testamento de la abuela? Sí, creo que el testamento de la abuela. Ya tenían dinero, entonces, se preocupó más por los gadgets, ¿no? Que si la cámara que va, que estamos con el comedor de la amiga casa de Pueblo Vaca, y entonces caminaba un carrito, un doble, encima de la mesa y giraba, y todo. Y entonces dices, pero, lo chido de la otra es que había mucha vida en las relaciones y aquí fue, que si la luz, que si. Y Bergman, un mar, Bergman lo dice claramente, o sea, le preguntan en una entrevista, ¿cuál es la diferencia porque él también fue mucho el víctor del teatro? ¿Cuál es la diferencia entre el cine y el teatro? No, el teatro es arte y el cine es un trabajador es que es un desmadre, sí, el cine. Sí, o sea, tienes que tener en el momento de la toma, luz, arte, cámara, actuación, maquillaje, continuidad, y tómate tu tiempo para hacer eso. Exacto. Exacto. Y que todo confluya en ese momento para que eso suceda. Exacto. La que la hacía de tu hija en la película que hicimos, yo mandé a hacer una cabeza porque la mataba yo en el jacuzzi, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. La mataba yo y luego le cosía los ojos y la boca, pero la cabeza nunca llegó, chingado, y ya estaban todos ahí y luego ya estaba José Carlos también y yo no quería entretenerlo tampoco. Dije, ¿qué hacemos? Pues quemando tener una sandía y una peluca y ya troqueamos la cámara y todo y qué bien quedó cuando le pego un hachazo en la cabeza a la chava así. No, se quedó muy bien. Luego vamos a poner el pedacito ahí. Una sandía y luego ya llegaste tú y ya luego tú la agarraste y estabas. Y me decían, vamos, vamos, porque es una sandía que no se note mucho, nada más levanta su mamita. Tú crees, pero quedó chingón, díganse. Pero es creatividad, digo, también a veces la situación. Pero eso, eso soluciona muchas cosas. Sí. A veces no sucede cuando ya tienes mucho dinero. Sí. Pues digo, hay grandes directores, no sé, Manos Coen, Escocese, ¿no? Este, muchos, muchos. Hay muchos, sí. Pero es que, que a pesar que tienen dinero saben que lo central es la historia que se cuenta, ¿no? Ese es el secreto. La historia y cómo la cuentan, ¿verdad? Así es. José Carlos, vamos a poner aquí tus redes sociales aquí abajo y este, aquí del video. Este, invita a la gente a que vayan a la obra, ¿cuándo va a salir la obra? Se estrena el 11 de noviembre, está basada en el tío Bania de Chejo, que a su vez hicieron otra producción que se llamó Bania en la 42, que dirigió a Luis Mann, pero ya es otra cosa y ahora aquí se llama Ya no hay bosque de niebla, ya no hay bosques de niebla, pero está totalmente basada en Chejo y se estrena en la sala Héctor Mendoza el 11 de noviembre en la Compañía Nacional de Teatro que está ahí en Francisco Sosa, no recuerdo el número, pero lo pueden buscar y están con diariamente invitados. Maravillosamente no cuesta, nada más tienen que, el día que van, no pidan nada más que les aparten su lugar y tienen que llegar 45 minutos antes para confirmar su asistencia. ¿No cuesta? No. Es que en teoría el teatro que produce el Estado debiera ser gratis porque lo están pagando los impuestos. Ah. Pero como el presupuesto de cultura no está muy castigado, pues de pronto en el Centro Cultural del Bosque o en la UNAM, pues tienen que cobrar porque con eso se recupera algo para poder seguir produciendo junto con la poquita lana que da tanto el patronato, digo, la UNAM de la Secretaría o el Estado mexicano para producirlo. Pero ahorita la compañía nacional de teatro no compro. Sí, ya está nada más. ¿Y podemos saber quiénes son los que están contigo? Este, sí, está, bueno, está Laura Padilla, está Gustavo Char, María del Mar Nader, Carla Camarillo, Judief Nieves, que es músico también y está actuando, que me falta para ir y Lea Popescu y su servidor, José Carlos. Qué bueno, José Carlos, pues, capitán, no sé, quiere agregarle algo aquí a nuestro actorazo. Por favor, una cantidad de confes que me gustaría, pero no sé, lo vamos a invitar otra vez, pero aunque tenga un poquito de chance más, ¿verdad? Les agradezco mucho. No, al contrario. Muchísimo. A ustedes. Un llamado, me encantadísimo. Un gusto. Un gusto ver uno. Gracias, hermano. Pues, bienvenido, como siempre, te agradezco mucho, José Carlos. Hombre. Sabes que se te quiere, que haya precio. Capitán de Javier Viendan, eso chingado, presente. Exacto. Señores, pues, qué bueno que estuvieron aquí con nosotros, espero que les haya gustado este podcast y hasta la próxima.